Hola, soy Luis Pinto, ustedes ya me conocen y lo que quiero ahora es dedicarme es más al humor, eso es lo que me gusta, eso es lo que a mi tengo en mi sangre, lo que he tenido de adaptación, ahora lo quiero transmitirle a toda la gente y realmente los he enterado estoy con muchas ganas de volver ahora en televisión y volver a la tele, volver en otras facetas en el humor y a ir sacando personajes de a poco hasta lograr un buen personaje y tirarlo a televisión y que me vaya súper bien. Hola chiquillos, ¿cómo están? No soy hueco, gay nomás, así despacito, tengo condiciones para el humor porque tengo de más, porque también estudié, estudié actuación. Hola chiquillos, yo soy Lulo, Lulo el que puede todo y supe lo que es de todo, a veces un diálogo, hacer monólogo, distintas cosas. Hola chicos, ¿cómo están? Les voy a cantar una canción del General Alan, porque yo se las voy a cantar a todos ustedes que están aquí mirándome en la pantalla. Estoy manejando, estoy practicando, también he estado con un profesor, trabajar en lo que es el lenguaje. Si les gusta, ayúdenme, si no les gusta, no me importa. Es un nuevo personaje que voy a hacer yo de humor con Felipe Cabello. Bueno, ahora esta es mi faceta, soy cobeyante y ahora hago humor. Así que eso es, simplemente hago humor para que ustedes disfruten en la casa y lo pasen bien. ¡Chau!